Una de las cosas más difíciles que nosotros muchas veces enfrentamos es tratar de cambiar la manera de pensar de alguien, cambiar su decisión. Muchas veces en nuestra vida, estoy seguro que te ha pasado, quieres que otra persona piense diferente y actúe de acuerdo a lo que tú crees que es correcto. Te puede pasar con tus hijos, te puede pasar con tu pareja, te puede pasar con tus socios, tus empleados. Y nosotros como líderes estamos en esa constante búsqueda de influir en las personas para que esas personas hagan lo que nosotros consideramos muchas veces que es lo mejor. Una de las grandes preguntas es cómo nosotros logramos que las personas cambien, cómo nosotros logramos causar ese cambio. Y sabemos que hay momentos donde es fácil hacerlo, pero la clave está, sobre todo cuando conseguimos una de estas personas que son sumamente testarudas en una manera de pensar, la clave está en el poder de la palanca. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando uno tiene una palanca, ¿verdad? Una palanca normalmente tiene un punto, aquí está la persona, ¿verdad? Aquí está la persona en su manera de pensar. Y lo que nosotros queremos es empujar esta palanca para cambiar la manera de pensar de la persona. Entonces, cuando tú quieres cambiar la manera de pensar de alguien, en vez de enfocarte en qué es lo que tienes que decir, cuál es el argumento que tienes que utilizar, todas las palabras, porque eso es lo que estamos pensando, mi idea, mi idea, mi idea, mi idea. Lo que tienes que empezar a pensar es cuál es la palanca, cuál es la palanca que va a hacer que la persona se mueva. Un ejemplo muy sencillo es mi hijo, por ejemplo, mi hijo fanático de su Xbox, fanático de sus videojuegos. Pues es muy fácil como padre, ¿verdad? Cuando él no quiere hacer algo, simplemente yo, ¿cuál palanca utilizo? Utilizo la palanca del Xbox, ¿verdad? De hecho, el otro día había salido mal en una materia y mandaron un reporte y yo vi que la calificación no estaba en lo mejor y le pregunto, él me cuenta qué fue lo que pasó y yo le digo, bueno, quiero que sepas algo. Si tú no logras subir esa nota a un mínimo que él y yo acordamos antes que acabe el trimestre, quiero que sepas que no vas a poder tener Xbox más de lunes a viernes. Vas a poder jugar tus Xbox los fines de semana, pero no de lunes a viernes. Él, ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, perfecto, ¿por qué? Porque tú tienes que, o yo espero de ti, que mínimo, mínimo, tú tienes que sacar esta nota. Más abajo de eso quiere decir que no le pusiste esfuerzo, más bien hiciste un esfuerzo por salir mal. Entonces, ¿qué pasó? Muy fácil para mí, en ese caso, utilizar esa palanca. ¿Qué pasó cuando le dije todo esto? En cuestión de semanas, él ya había hablado con el profesor, él ya había hecho un trabajo extra, él ya había sacado la mayor nota en un examen y en unas cuantas semanas ya estaba otra vez en el mínimo de la calificación que yo le pedí a él como aceptable para ser un estudiante de séptimo grado aquí en el colegio de los Estados Unidos. Entonces, en mi mente, lo más importante en ese caso es la palanca. Ahora, cuando tú estás hablando con adultos, cuando tú estás liderando organizaciones, entender cuál es esa palanca es la gran diferencia. No sólo como líder, como vendedor, como negociador. ¿Cuál es la palanca que va a hacer que las personas se muevan en la dirección que tú crees que es la correcta? La pregunta que quiero que te hagas de ahora en adelante, cada vez que tú quieres lograr un cambio, es ¿tú conoces a esa persona lo suficiente para entender qué les motiva? Tú conoces perfectamente a la persona que está del otro lado de la discusión o del problema para entender qué es lo que los lleva a ellos a tomar decisiones, qué aprecian, qué es importante para ellos. Porque si tú conoces muy bien a la otra persona, es muy probable que tú logres conocer cuál es esa palanca que si tú la mueves correctamente, la persona puede o tú puedes lograr ese cambio de comportamiento. Tú puedes tener, por ejemplo, un empleado que tú sabes que ese empleado lo que sueña, su deseo es ser ascendido al siguiente nivel. Pues si tú sabes que él quiere ser ascendido y tiene ambiciones de carrera, pues esa es una gran palanca para poder llevar a ese empleado a dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque cada vez que él esté haciendo un trabajo que sea crítico, cada vez que él esté en una oportunidad donde vaya a tener gran exposición, cada vez que tú necesites que él tome liderazgo en algo que no puedes hacer tú, ¿qué vas a hacer tú? Vas a utilizar esa palanca de una manera donde, mira, si esto y esto que estás haciendo están preparando tus habilidades para el siguiente nivel. Esta tarea que te pedí hacer y esta presentación que vas a hacer, ahí va a estar el vicepresidente de la división, así que es importante que él te conozca porque en el siguiente nivel es importante que él sepa quién eres. ¿Me explico? Entonces tú puedes empezar a cambiar tu lenguaje de una manera donde estás utilizando la palanca para lograr el cambio de actitud y el cambio de comportamiento en las personas. Está claro que esta palanca también la puedes utilizar de una manera para manipular a las personas. Esta palanca la puedes utilizar o para el bien o para el mal. La palanca es agnóstica a la ética. La palanca la puedes utilizar si quieres manipular a alguien o si quieres cambiar a alguien para el bien. La realidad es que cuando tú utilizas la palanca para hacer un cambio que sea positivo en la otra persona, esa persona siempre te lo va a agradecer porque tú la empujaste, empujaste, lo llevaste a un cambio de comportamiento, lo llevaste a un cambio, pero siempre fue un cambio positivo en esa persona. Sin embargo, por el otro lado, si tú utilizas la palanca para manipular, puedes lograr lo que quieras temporalmente, pero eso no quiere decir que vas a lograr lo que quieres en el largo plazo. Y esa es la gran importancia. Recuérdese unos años cuando yo estaba, bueno, varios años, yo estaba entrando en la universidad y mi primer año en la universidad, a mi primera materia de lectura, la profesora nos manda a hacer un ensayo y en ese ensayo yo hice un desastre de ensayo. Y cuando ella lee el ensayo, ella a la siguiente clase me dice a mí, mira, quiero que sepas que vas a reprobar esta materia. Si tú sigues escribiendo así, tú vas a reprobar esta materia. ¿Qué pasó? En ese momento ella utilizó una palanca. ¿Cuál era esa palanca? Era asustarme con el hecho de que yo estoy apenas empezando la universidad y ya voy a reprobar una materia. Eso me hizo a mí cambiar completamente mi comportamiento. Yo empecé a leer el periódico todos los días. Yo empecé a escribir. Ahora fíjate cómo todo eso me ayudó a mi blog, a mi podcast, a todo lo que he construido hoy en mi marca personal. Aprender a escribir correctamente. Ese fue uno de los inicios, esa palanca. Cuando se acabó ese trimestre, en la última clase, esta profesora me dice a mí, si yo no te hubiera dicho lo que te dije en la primera clase, si yo no te hubiera asustado, tú nunca hubieras logrado lo que lograste. Y en ese momento, evidentemente, yo sentí, claro, utilizaste una palanca, exageraste, me amenazaste de una manera que fue un poco exagerada. Está bien, pero me llevaste a cambiar. Y me llevaste a cambiar para el bien mío. Y yo estoy saliendo hoy sabiendo que tú utilizaste una palanca, pero yo estoy saliendo como un mejor ser humano. Y eso yo lo valoro. Entonces, cuando la vayas a utilizar, piensa siempre en el largo plazo. ¿Este es el beneficio de la persona? ¿O este es un beneficio egoísta para mí? ¿El hecho que yo le diga a mi hijo, si no subes la calificación, si acaba el Xbox en la semana, es porque le estoy haciendo una manipulación a él? ¿Porque yo quiero un beneficio personal mío? ¿O porque yo sé que eso va a ser un beneficio para él en el largo plazo? Esa es la gran pregunta. Pero la realidad es que tú puedes cambiar la manera de pensar y el comportamiento de cualquier persona si logras conseguir la palanca correcta. Entonces, no pensemos en argumentos, pensemos en palanca. Muchas gracias.